Con Celix puedes presumir de grandes noches todas las mañanas. Celix es calidad chiapanieca y tecnología de vanguardia que fabrica una línea de colchones ampliamente valorada en las principales cadenas hoteleras de la Riviera Maya. Por tratarse de un producto premium con tecnología memory foam y sin resortes, los colchones Celix compiten en calidad y relación valor-precio con otras marcas mundiales. Celix es una empresa chiapaneca fundada en 1996, cuya derrama económica beneficia en la actualidad a más de 60 familias. Actualmente tienen tiendas físicas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y los planes de expansión continúan. La innovación es un sello distintivo de este producto que puedes diseñar desde cero y llevártelo a tu casa de una forma cómoda. Así lo destacó Raúl Elizondo, director general de Celix, espumas flexibles y colchones. Nosotros tenemos dos marcas registradas, una se llama Fabricolchones, de hecho el eslogan es si no lo tenemos te lo fabricamos y manejamos una línea desde el modelo estándar hasta el modelo premium y tú puedes diseñar tu propio colchón, tamaño, alto, forma, tipo de tela, cobertor, todo lo que quieras. Aquí tenemos dos tiendas, bueno tenemos tres tiendas físicas, una en la ciudad de Mérida, en la calle Líbano, en el norte de la ciudad de Mérida y tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, tenemos dos sucursales, una en galerías en segundo piso y el otro la tenemos en el periférico sur, ahí por donde hay un club deportivo de Padre. Celix es un sueño totalmente chiapaneco, producto del esfuerzo y la confianza en el Estado. Raúl Elizondo también nos compartió un mensaje para los jóvenes que quieren hacer realidad sus sueños. No ha sido nada fácil, la verdad es que estoy bastante satisfecho con lo que se ha logrado hasta el día de hoy y siento que nos falta mucho. Sí, sí es importantísimo, gente que me llega a visitar aquí a la planta, pues bueno, le causa una muy buena impresión. Probablemente no se lo esperan por ser un empresario chiapaneco. Yo no empecé este negocio buscando el dinero. Tengo entendido que pocas empresas que empiezan dando el sentido, que su principal sentido es el dinero, pocos los llegan a realizar. Negocios de este tamaño que van creciendo con el tiempo causan muchísima satisfacción y también la satisfacción de generar el empleo y el poder aportar un poquito aquí al Estado de Chiapas. ¿Y tú qué esperas para tener un colchor Celix y vivir la experiencia de un descanso de alto nivel? Nos pueden encontrar en www.celix.mx, ahí tienen contacto directo con la fábrica y podemos vender desde una pieza hasta camiones entregando de manera local o a toda la República. Te comento, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal y en Meida, en tiendas físicas. También estamos en Amazon y en Mercado Libre, como tiendas digitales, al cual se puede diseñar su propio colchón en cuanto a los tamaños, firmezas, alturas, hasta incluso formas. Y que, pues bueno, al comprar directamente con nosotros que somos fabricantes, podrán estar convencidos del producto que están comprando. Con Celix, presume de grandes noches, todas las mañanas. ¡Gracias!